Es una emoción muy grande de haber podido conquistar esto, toda la lucha de tantos años. Es algo histórico. Falta la otra mitad, pero ya es algo histórico que se haya debatido un diputado. 13 años de lucha y es único, es histórico. Estoy muy feliz, gracias al Movimiento Argentina, gracias a la campaña nacional. Mia Pran, del Movimiento Feminista, la compañera de Italia. El Movimiento Feminista es una de las cosas más maravillosas que se está construyendo en la Argentina. Esa es una muy buena noticia. Estamos pisando sobre una verdadera revolución feminista. Desde hoy contaremos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Lo digo porque intento representar, sin arrogarme esa representación, a todos los jóvenes y las jóvenes que están acá afuera y que están esperando que tomemos una decisión que cambie para siempre la historia de este país. El Movimiento de Mujeres es el movimiento más transformador de nuestra época. El que ha conquistado derechos es el que está modificando estructuras. Exigiéndole a los tres poderes del Estado que cumplan con la responsabilidad que tienen en resguardar la vida de las mujeres. Arminda, ¿cuántos años trabajaste para la familia de Victoria Donda? ¿Cuántos años trabajaste para la familia de Victoria Donda? Ella veía la hora de entrada y nunca vio la hora de salida. Donda, para defenderse de lo que pasó, dijo que te tenía en blanco, que estaba todo en regla, no te aumentó el sueldo porque trabajabas menos. ¿Eso es falso? Es falso. El negro me tuvo 10 años. Los aumentos no me daba, aguinaldos no me daba, vacaciones no me daba. Me la tomé yo, pero por mi cuenta. ¿Vitoria Donda te mandaba a otras casas a trabajar? Sí, me mandó en Daniel Benéndez, que era su ex marido. Después me mandó con el padre, con la hermana y también me mandaba en el ex marido, que es ahora Pablo Marchetti. El 19 de octubre del 2016 se aprobó en el Senado Argentino la Ley de Paridad de Género. Un tiempo después, el 22 de noviembre del 2017, dicha ley se aprobó en la Cámara de Diputados con 165 votos a favor, 4 en contra, 2 abstenciones y 82 diputados ausentes. Finalmente, el 15 de diciembre de ese año, la ley fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial bajo el número 27.412. La agenda plagada de feminismo ganó la escena política nacional en los últimos años, siendo el peronismo y los diferentes sectores de la izquierda quienes hicieron un uso político de ello. Muchos de los principales actores que dicen defender los derechos de las mujeres son expositores de grandes contradicciones, ya que sus actos van en contramano de lo que ellos dicen defender. Muchos estaban convencidos que la paridad de género le daría más protagonismo a la mujer en el Congreso, la legislatura y otros lugares de poder. Ahora bien, ¿qué tan cierto es esto? Y en la práctica, con la paridad de género, ¿qué tan beneficioso ha resultado para las mujeres? Mira atento porque te vas a sorprender. Habiendo pasado 4 años desde su sanción, la paridad de género sigue siendo una cuenta pendiente en la conformación de ambas cámaras parlamentarias. Hasta el 10 de diciembre de este año, en la Cámara de Diputados hubo 110 parlamentarias sobre un total de 257 bancas. Tras la renovación producida en las últimas elecciones, el número de mujeres se elevó de forma mínima, aumentando a 6 en el número de diputadas. Porcentualmente, se pasó del 43% al 45% del total de bancas. Es decir, todavía la paridad está lejos de concretarse. Un dato importante a tener en cuenta es el siguiente. De acuerdo al sistema proporcional en la distribución de bancas en la Cámara de Diputados, cuando una lista es encabezada por hombres, la posibilidad de resultar electas las mujeres se reducen considerablemente. En cuanto a la situación de la Cámara de Senadores, la disparidad es aún más evidente. Actualmente, sobre las 72 bancas, existen solo 29 mujeres dentro de ellas, el 40% del total de las bancas. Hay otra cuestión importante a tener en cuenta con respecto a la conformación de las listas a la hora de presentar candidatos a senadores en cada elección. La Cámara Alta se renueva por tercios cada dos años. Dicho de otra manera, se eligen senadores de 8 provincias, 24 en total, cada dos años. En cada distrito se dividen las bancas de la siguiente manera. Dos bancas para la lista más votada y una para la segunda. Nuevamente, tal y como ocurre con la situación de los candidatos de diputados, la cantidad de mujeres que pueden acceder al Senado dependerá del lugar que ocupen en las listas. Históricamente, siempre los hombres han liderado las listas. Lo que significa que el ingreso de las mujeres solo se encuentra asegurado si el macho alfa lomo plateado resulta ganador en cada distrito. Y te pongo un ejemplo claro de cómo el feminismo beneficia al machismo. ¿Qué dicen combatir? Según la ley de paridad para el armado de lista, el género del candidato estará determinado por su documento nacional de identidad, independientemente de su sexo biológico. Es decir, que los hombres se pueden autopercibir mujeres y llenar una lista de hombres sin poner una sola mujer. El patriarcado, gracias al feminismo, vuelve a ganar una vez más. El peronismo vio una oportunidad de sumarse a la ola feminista y lo aprovechó. Pero fuera del discurso, ¿qué tan representadas están las mujeres dentro del peronismo, los gremios, los sindicatos? Porque una cosa es el eslogan que usan para estas descrañadas y otra muy distinta es la forma en la que se aplica y sus consecuencias. Pero tienen un líder nacional que es hombre. Dentro de la cúpula de la Confederación General del Trabajo no hay mujeres. Esta es una estructura históricamente integrada por hombres. El 6 de mayo de este año, 2021, se desarrolló una reunión entre la cúpula gremial y Alberta Fernández. Los líderes sindicales que participaron del encuentro fueron todos hombres. Resulta extraño que muchos de estos líderes sindicales sean los referentes del feminismo, donde las mujeres tienen una representación enorme al nivel laboral. Por ejemplo, según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, en el ámbito de la salud en la República Argentina hay 321.850 mujeres trabajando. Es claro que las mujeres en sanidad son mayoría. Otro dato complementario para graficar con mayores detalles la tremenda desigualdad de las mujeres en el ámbito sindical es el siguiente. Solo el 11% de los lugares de decisión en sindicatos son ocupados por mujeres, según una investigación realizada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Políticamente, tanto el peronismo como la izquierda, aquellas estructuras políticas y partidarias que se adueñaron de las banderas del feminismo, los hombres son quienes mayor protagonismo tienen en el ámbito de los gremios y sindicatos. Otra vez, la chique ha sido dominada y ganada por el macho alfa. Todo lo que represente y milita a la izquierda, también el peronismo, tarde o temprano trae derramamiento de sangre. Digo esto porque el peronismo, al igual que la izquierda, levantan estas banderas del feminismo supuestamente para que dejen de matar mujeres. Y la verdad que mucho no hicieron, sino todo lo contrario. Contribuyeron a que las mujeres sigan muertas. Que en estos próximos cuatro años haré todos los esfuerzos necesarios para que estén en un primer plano los derechos de las mujeres. Ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la República. Es el deber del Estado reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación. Durante el gobierno de Néstor Kirchner no se contaban femicidios, ya que se empezaron a contar desde el año 2008. Entre 2008 y 2015 hubo en Argentina un total de 2.094 femicidios. Durante la gestión de Cambiemos, en total existieron 1.242 femicidios. Con el quillerismo, otra vez en el poder, existen desde que asumió Alberta Fernández hasta octubre del 2021, 492 femicidios. Y como para que lo entiendas de una forma más simple, como el quillerismo ha llenado de sangre a la Argentina, presten atención a las siguientes cifras. El quillerismo dejó 2.586 femicidios hasta el día de la fecha. Dejaron 1.344 mujeres asesinadas por arriba de lo que dejó Cambiemos. Y actualmente, en el gobierno de Alberta Fernández, matan a una mujer cada 32 horas. Dato no relato. Durante el quillerismo, en la gestión de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberta Fernández, se contabilizaron 30.479 homicidios intencionados entre hombres y mujeres. Durante la gestión de Cambiemos, existieron 9.567 homicidios intencionados entre hombres y mujeres. Ahora bien, es verdad que Cambiemos gobernó 4 años y el quillerismo 12 años. Por eso, podríamos pensar que es injusto comparar 12 años con 4 años. Pero aún así, si multiplicamos por 3 los números que dejó Cambiemos, si hubiera gobernado 12 años como lo hizo el quillerismo, hubieran dejado 28.701 homicidios, es decir, 1.778 asesinatos menos que el quillerismo. Por otro lado, la ola feminista no ha logrado absolutamente nada sobre los índices de argentinos asesinados. Y te muestro con datos cómo el feminismo no es ninguna problemática por arriba de los hombres asesinados, ya que durante los dos últimos años del quillerismo, 2014 y 2015, existieron 814 mujeres asesinadas frente a 5.250 hombres asesinados. Durante los dos últimos años de Cambiemos, existieron 790 mujeres asesinadas frente a 3.858 hombres asesinados. Acá hay dos datos a tener en cuenta. El primero es que el número de hombres muertos es superior al de las mujeres asesinadas. Y el segundo es que Cambiemos redujo la cantidad de hombres y mujeres asesinados. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Abrimos un ministerio del hombre? Porque la realidad es que nos están matando, y son más los hombres muertos que las mujeres. Ahora queda claro que no hicieron nada para el beneficio de la mujer, absolutamente nada. Porque encima de ser los culpables de todas las mujeres muertas, abusadas y asesinadas, también son culpables de todas las mujeres desempleadas. Y ¿sabés a qué se debe todo esto? Porque todas estas descrañadas resuelven absolutamente todas sus problemáticas con cupos. Ahora mirá las consecuencias del feminismo sobre el desempleo. No, no hay ninguna prioridad mayor que poder reducir las violencias extremas. Tienen, como decía Diana, una raíz cultural, centralmente. Entonces, para pensar que en el mediano y en el largo plazo se reduzcan todas las violencias, las extremas, que son los femicidios y travestis, pero todas, hay que modificar la matriz cultural. Ahora, claramente, en el mientras tanto... Eso es mediano y largo plazo. En el mientras tanto, hay que trabajar en lo que es prevención de violencias en general y asistencia muy fuertemente cuando hay situaciones de riesgo. El presupuesto del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad para el 2021 era de 6.200 millones de pesos. A mediados del 2021, le dieron un aumento de 11.400 millones de pesos, llevando ese presupuesto original de 6.200 millones de pesos a 17.600 millones de pesos, lo cual se ejecutó solamente el 53%. Hay muchas preguntas por responder. La primera, ¿qué hicieron con el resto del dinero? ¿Dónde fueron a parar esos más de 9.300 millones de pesos que no han ejecutado? Tenemos que seguir trabajando para que se cumpla la ley de cupo del 30%. Tenemos que avanzar para establecer la paridad, aunque es un debate difícil que, por supuesto, hay que darlo con mucha profundidad porque no en todas las ramas y sectores tenemos la cantidad de mujeres que quisiéramos para lograr esa paridad y tampoco la idea es forzar una realidad que no existe. Pero hay muchísimos lugares donde sí y, sin embargo, siguen sin cumplirse esos cupos. Esta ley es un avance en el sentido correcto en el que nosotros tenemos que trabajar para la incorporación de mujeres al mercado laboral. Según los datos del INDEC, el desempleo hasta junio del 2021 fue del 9,6% y sumó solamente en esa etapa 2 millones de argentinos desempleados por arriba de lo que dejó el 2020. A su vez, la falta de trabajo afectó más a las mujeres que a los hombres entre abril y junio del 2021. Entre los hombres, la tasa de desempleo se ubicó en un 9%, mientras que el de las mujeres fue del 10,4%. Lo único que ha dejado el feminismo es más mujeres asesinadas y más mujeres desempleadas. El feminismo no ha funcionado nunca y no importa cuándo veas este video, no funcionó, no funciona y no funcionará jamás, porque los datos así lo demuestran. Todo lo que hemos aprendido hasta acá se resume en que no se puede priorizar un género, se tiene que priorizar la vida y el bienestar del ciudadano por igual. Lo único que ha logrado el feminismo es correr el eje de la discusión de lo importante, de lo que es prioridad. Y como nunca antes en la historia, el feminismo ha profundizado la desigualdad entre el hombre y la mujer. Como si tener pene o vagina te diera más capacidad o te diera más prioridad de estar vivo. También queda demostrado que lo único que hicieron es derramar más sangre de la que ya había, como toda doctrina genocida. ¿No le gusta lo que digo? Bueno, así de cruda hija de puta la realidad. Así de crudo son los datos e índices que ustedes empeoraron. Y de modificaciones legales con respecto a los femicidios que aquejan a nuestro país y que tanto necesitamos entre todos y todas, que ahí sí haya políticas de Estado, ahí sí haya, y de tantos hombres que también acompañaron siempre esa reivindicación de derechos y han también sido parte de la ampliación de derechos en nuestro país. Yo voy a ser la vocera de la denunciante en la denuncia por abuso sexual contra José Jorge Alperovic. Bueno, la sobrina de Alperovic intenta resguardar su identidad, obviamente, está asustada. Sí, pero hay que hablar que el propio Alperovic reveló su identidad. Estamos mucho mejor que hace 10 años atrás o que 20 años atrás. Si uno ve los últimos 20 años, vamos a ver cómo el mundo se va pintando de verde. Brasil no, pero Brasil no refleja el mundo. No, Brasil no. Por ejemplo, habla ley de feminicidio. Se acha que a mayoría de las mujeres prefieren tener un papelzinho, ley de feminicidio, o una pistola en casa, para reagir a una posible invasión de alguien que va a agredi-la. Mais de 90% de las mujeres dicen que prefieren una pistola dentro de casa. Entonces vamos atender a la voluntad popular. Armas de fuego, una cosa importante también, mucho más que defender la vida, defiende a la sociedad de un pretenso dictador, o sea, defiende a la libertad de un pueblo. Porque la verdad es que las mujeres son las primeras víctimas de esa desigualdad. Entonces me parece que hoy estamos dando un paso importantísimo para que esta sociedad empiece a ser un poquito más igual. Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniéndole el fin al patriarcado. Porque el patriarcado finalmente es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos en la humanidad. ¿Saben por qué el domingo hablé de ampliar los derechos de la mujer? ¿Saben por qué hoy abrimos la Semana de la Mujer? Porque la sociedad cambió y porque esto tiene que cambiar y porque no se soporta más seguir viviendo en un sistema donde hay algunos que son más iguales que otros. Solamente por eso. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y al querido Juan Manzú, que fue, que era en ese momento vicegobernador de la provincia, en plena campaña por Tucumán, y ahí medio convalesciente yo le dije, metele Juan que vas a ganar. Y ganó. Y vamos a seguir trabajando todos. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la nación nos lo demanden. Y denuncian abusos dentro de la Casa del Gobierno. En ese salón, que ves a mi derecha, que históricamente nosotros los periodistas cubrimos, lamentablemente, digo lamentablemente porque se convirtió en estos últimos años en el búnker del peronismo, y en este caso, dos periodistas mujeres, Carolina Ponce de León y Mariana Romero, denunciaron lisillanamente abuso sexual. Si querés contratar al mejor diseñador de la web para tus portadas y diseños varios, podés contactarte con Napa en su cuenta de Instagram, los mejores precios y diseños. Visita mi página web, welcomeperonia.com, para colaborar con el canal y mantenerte informado. Y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, para seguir haciendo más y mejor contenido. ¡Gracias!